Bienvenidos a 50 de Cervantes. Si a mí me aparece un extraterrestre, me voy corriendo hacia el otro lado y no le explico nada, porque me daría terror. Ese señor, queridos extraterrestres, es el que inventó la patria de la Eñe. Cervantes fue otro extraterrestre que adoptamos y que tratamos de imitar para poder dejar de poner los pies en la tierra antes de que nos entierren en él. Con un libro, le diría que fue un tipo adelantado a su tiempo, un personaje muy valiente y alguien que solamente a través de su literatura va a poder conocer. Es entender a la risa humana. Creo que sería más fácil enseñarle a hablar español y regalarle el Quijote. Esto fue 50 de Cervantes.